Tu mirada de la vida Tu mirada de la vida Tu cerebro sensativo saliva Harás tragar Vete rica y letalista para actuar Tus ojos Llenos de odio en la piel Clámaras Con la ultraviolencia Hace brotar Tu cuerpo magullado Sangre sin parar Pero vende en la cabeza Hace sonar La novena sinfonía Le cita mucho más Recoge su bastón Y se marcha de allí A por un monoco plus Luego a dormir Luz más de ojos al viento Su cabeza rondarán En extraños sueños Que hará realidad A ver Que el diodrú O se te rendirán Tu cerebro sensativo Saríba Para extragar No es el frío E letalista para actuar Tus ojos Llenos de odio Y alguien Clámaras Llenos de odio en la piel Se te rendirán Tus cerebro sensativo Saríba Para extragar No es el frío E letalista para actuar Tus ojos Llenos de odio Y alguien Clámaras Ale Querido grubo 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 Se te rendirán Querido grubo Querido grubo Querido grubo Querido grubo